hola buenas tardes y buenos días o buenas noches para todos los que tienen la oportunidad de verme a través de esta pantalla gracias muy agradecidos de sus visitas a nuestro canal y aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo a todas esas personas que nos han seguido a través de nuestro canal que han venido disfrutando el trabajo que hemos venido realizando le hemos dado como título minutos de sabiduría con jafriel suárez sin más que esperar vamos allá humildad no es sinónimo de pobreza sino de calidad de persona para comenzar el día es hoy no pienses en el mañana porque el mañana quizás no llegará toma hoy una decisión y decide cambiar esto fue minutos de sabiduría con jafriel suárez la voz que te bendice de notas y acordes perfecta armonía